de la defensa del contribuyente de un tema que seguramente a usted le puede interesar, el certificado de sello digital, CSD, que también se le conoce así. ¿De qué sirve? ¿Para qué es este certificado? Muchas gracias por la invitación, como cada 15 días, mi estimado Paco. A partir de 2014, todos los contribuyentes ya no pueden expedir comprobantes en papel, sino exclusivamente en vía digital. Antes, para que tú tuvieras tus comprobantes fiscales, tus facturas, ibas con tu RFC, ibas con un impresor autorizado y a partir de ahí te dan tu bloque. Ahora, como todo es digital, con quien tienes que ir es con el SAT. Y si el SAT no te da este timbre fiscal, como bien le llamaste al certificado de sello digital, pues no puedes facturar. A partir de 2014 entra esta obligación, pero también entra una herramienta, la incluyen las autoridades fiscales en la ley muy poderosa que tiene el SAT, Paco. Y hemos recibido, por los casos que ahorita te voy a platicar, más de 5 mil quejas en menos de dos años. Lo que puede hacer el SAT es, con contribuyentes mal portados, esos que no encuentran su domicilio, que tienen por ahí un adeudo y no los puede localizar, esos que no les presentan declaraciones, este certificado lo puede cancelar unilateralmente el SAT, sin preguntarle absolutamente a nadie. En eso estamos de acuerdo. Qué bueno que la medida vaya para aquellos contribuyentes que no quieren cumplir con sus obligaciones. Pero estas 5 mil quejas, Paco, lo que estamos viendo, es que los criterios para cancelar este certificado e impedirle la facturación a los contribuyentes, pues están dando con criterios, en nuestra opinión, muy exagerados y no acorde con lo que intentó el legislador. El simple hecho de no poder emitir una factura, si es que eres comerciante, si eres trabajador, profesionista, te rompe todo el equilibrio. No puedes trabajar, vamos. Te inmoviliza. Te inmoviliza. Es el oxígeno que tiene una empresa. Te voy a platicar un caso. Sí. Una empresa estaba siendo auditada por el SAT y durante la visita domiciliaria, esta auditoría le dicen, oye, ya me entregaste todos tus documentos, pero necesito que me entregues uno con tales características. A un nivel de detalle, Paco, que le estaban exigiendo que relacionara más de 7500 depósitos en menos de un tiempo razonable, que eran como cinco días. Entonces, el contribuyente lo que le dice es, oye, yo ya te estoy abriendo las puertas de mi homicidio, ya te estoy dando la cara, me estoy dejando auditar como la ley me obliga. No me pidas una exquisitez, déjame lo pongo así, de un documento con las características que tú tienes. Bueno, la autoridad lo que dijo es, me estás obstaculizando mis funciones y te cancel el certificado de ciclo digital. Nada más te quiero decir esto, era 27 del mes y tenía esta empresa más de 5 mil trabajadores sindicalizados. No podía pagar nómina, Paco. ¿Sabes qué es lo que significa para una empresa así? Pues al final de cuentas la inmovilizas. Este tipo de criterios exagerados, hemos visto por parte de algunas autoridades del SAT, no me gustaría de alguna manera exagerar ni generalizar, pero también los pobres lloramos, Paco. No, bueno, por supuesto. Tenemos casos de personas físicas, o inclusive un caso que acabamos de solucionar, me parece que es en Morelos, de un despacho de tres contadores. Les cancelan un certificado porque no presentaron una declaración informativa, Paco, y por ende no pudieron llevar a cabo su cobranza porque no pudieron expedir su CFDI. ¿Qué puedes hacer? Acudir a PRODECON. Sí lo voy a decir muy claro. Hemos tenido, tenemos un 70% de efectividad en todas estas quejas. Y gracias a que los procedimientos de PRODECON, Paco, son mucho más ágiles de un juicio, aquí nos estamos tratando, tardando, perdón, de 15 días hasta un mes y medio, dos meses, en ofrecerle una solución al contribuyente. Si el contribuyente se quiere ir a juicio, a pelear, a pagarle un abogado, pues yo creo que se va a tardar mínimo un año y medio, dos años. Y no hay garantía. Y no hay garantía de que puedas facturar gracias a una comunicación abierta que hemos tenido con el SAT y estos canales que nos permiten analizar caso por caso el contribuyente, hemos tenido muy buenos resultados. Ahora, un año quiebra la empresa, truenas al profesionista, 15 días a... Dos meses. Dos meses, que no es fácil, ¿eh? No. No es fácil, pero bueno, por lo menos vas a tener luz en el camino para una solución. Generalmente, ¿cómo se solucionan este tipo de cosas? Lo único que necesita el contribuyente es platicarnos su experiencia. Nosotros no somos una institución que te pedimos muchos documentos y actas solamente con que nos digas dónde te duele. Somos como un doctor. Actuamos de inmediato, le pedimos un informe a la autoridad en 72 horas y si vemos que es una violación grave para acudir a un contribuyente que no merece esta sanción tan dura por parte del SAT, lo que hacemos es de inmediato lo llevamos a mesa de trabajo primero a nivel local. Si no podemos hallar una solución lo atraemos en oficinas centrales donde también quiero decirlo hemos tenido una apertura por parte de los liderazgos centrales de parte del SAT que nos han permitido estos resultados. No es fácil, por eso te quise traer este tema. El que a un contribuyente, grande o chico le impidan pagar una nómina, facturar, Paco, es prácticamente quitarle el oxígeno. Esas medidas tienen que ser extraordinarias para pillos, para contribuyentes que no quieren cumplir con sus obligaciones y que no quieren pagar lo que le corresponde. Recuérdanos porque hay mucho de nuestros amigos en WhatsApp que nos han solicitado vías de comunicación con PRODECON. ¿Te puedo dar el 01800? Es un 01800 611 0190 Esa es nuestra nada nacional sin costo. Tenemos también un correo atención al contribuyente arroba prodecon.gov.mx y te voy a decir Paco aquí en esta institución no es un tema de de que si puedes o no tener alcance el funcionario. Mi correo personal te lo voy a dar para que cualquier contribuyente en esta cuestión me busque directamente es edson.uribe arroba prodecon.gov.mx Por ahí ahorita te lo paso para que si tienes la generosidad de seguirlo en pantalla escriban directamente y nos abocamos sabemos de la importancia que tienen estos temas y de la sensibilidad Paco que es que un contribuyente le cancelen el sello digital vemos que el SAT está muy activo en eso y pues ojalá y los contribuyentes no nos crean sino nos prueben ojalá y nos prueben para que vean los resultados A mí me llamó la atención y lo platicábamos hace pues ya prácticamente un mes en nuestra primera sección de PRODECON aquí en Meganoticias TBC que hay mucha gente que no conoce PRODECON no sabe de la existencia de PRODECON y el más claro ejemplo es que a raíz de estas charlas que hemos tenido aquí mucha gente se ha acercado a nuestras vías de contacto en Whatsapp y nos preguntó oiga deme quiero estar en contacto con PRODECON tengo problemas dígame cómo ahí están y esa es justamente la intención de esta déjame decirlo así de esta alianza entre PRODECON y nosotros de abrirle vías de solución a la gente en temas de contribución principalmente correcto el tema fiscal no es muy agradable de por sí para cualquier persona cualquier persona trata inclusive de oye velo con mi contador velo con tal lo que nosotros hacemos Paco y de ahí en verdad agradecemos la alianza con ustedes es que sepa la gente que ante un problema fiscal en México tiene un defensor especializado que no le va a correr un peso porque ya lo pagó con sus impuestos y que nos vamos a meter a fondo para solucionar su problema Edson Uribe como siempre un gusto nos vemos en 15 días los agradecemos nosotros gracias muchísimas gracias 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 Gracias.